El periodista Alfonso Zárate, él escribe los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves, es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Alfonso, tú tienes la palabra para hablar de Emilio Lozoya y todo lo que implica políticamente. Gracias, Pepe. Buenas noches. Mira, me gustaría decir en primer lugar que no fue la acción de la justicia, sino más bien una imprudencia de Emilio Lozoya, eso de ir a cenar al CUNAN, lo que permitió exhibir los privilegios de los que gozaba. Y claro, las evidencias de su cinismo alborotaron la gallera y el bullicio llegó al presidente. Por lo tanto, el presidente se vio obligado en la mañanera a darle un jalón de orejas a la fiscalía. Y creo que la reprimenda presidencial y la vigorosa reacción en los sectores más activos de la sociedad sacudieron la condescendencia que había mantenido la fiscalía con Lozoya y ese trato de terciopelo se convirtió en un golpeteo duro durante la audiencia. Entonces, un primer elemento a destacar es que los enganes de los aparatos de procuración y de administración de justicia solo se movieron cuando lo dispuso el jefe del Poder Ejecutivo como ocurría en el pasado. En segundo lugar, creo que vale la pena decir que el caso Lozoya confirma el valor de las investigaciones de Animal Político y de una organización frecuentemente vapuleada por el presidente en sus conferencias mañaneras. Me refiero a mexicanos contra la corrupción que ha puesto en la escena pública lo mismo asuntos de la dimensión del estafa maestra que la trama de la constructora brasileña Odebeck o la estrategia de sobornos que siguen otras constructoras para lograr grandes proyectos en muchos países de América Latina. Y no puede ignorarse que diversas investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil contribuyeron a exhibir los niveles de corrupción de la clase política que encabezó Enrique Peña Nieto y que esto, sin lugar a dudas, generó un hartazgo social que se expresó en muchos de los votos a favor de López Obrador. Pero el presidente, en vez de reconocerles sus contribuciones en la lucha contra la corrupción y a su propio triunfo, los desacredita y los intimida. Tres, no obstante, todo el tiempo que se le ha concedido a Lozoya, ahora resulta que sus acusaciones escandalosas, que tanto ha replicado el presidente, y que explicarían la forma en que supuestamente se consiguió la aprobación de la reforma eléctrica, no se han sustentado. Cuatro, el gerente de Morena, Mario Delgado, celebra que se haya roto el círculo vicioso de la impunidad en México, pero una golondrina no hace verano, mientras en otros países las investigaciones han alcanzado a los titulares del Poder Ejecutivo y han llevado a la cárcel, incluso al suicidio, como ocurrió con Alán García en Perú, algunos de los protagonistas, en México la lentitud ha sido inaudita y hay muchos expedientes abiertos que duermen el sueño de gusto. Quizá este nuevo paso le quite a Enrique Peña Nieto la sonrisa de la cara y a los demás acusados por Lozoya los ponga en guardia. Pero esto, Pepe, apenas comienza. Nada se ha dicho de otro tema mayúsculo, que igualmente involucra a Emilio Lozoya, el caso de agronitrofinados, y está el caso de la constructora española OHL, que como la brasileña, usaba sobornos para conseguir contratos. Y el caso de Iberdrola y muchas concesiones abusivas. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. El tema da para muchísimo. Buenas noches. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Grupo Mx